Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos en AgroRadio en el 103.0 del dial de la FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería y aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de sanidad vegetal. Tenemos al otro lado del teléfono desde Murcia a Remedios García, que es directora de Agricultura de la región de Murcia. Buenos días, Remedios. Buenos días, José Antonio. Explícanos esto, la mesa de la sanidad vegetal para detección precoz de plagas y proteger cultivos. Esto es muy interesante. Sí, bueno, ya llevamos mucho tiempo trabajando con el sector. Como sabrás, cada día son menos las medidas fitosanitarias que tenemos para combatir las plagas. También el tema de la importación de productos de terceros países ha hecho que aumente el número de plagas que en España y en Europa ya teníamos erradicadas. Y no nos queda otra que hacer un convenio de colaboración público-privada para poder llegar en el menor tiempo posible a esta plaga. Poder detectar una plaga o una enfermedad fitosanitaria en una fase muy, muy inicial antes de que se erradique. Por dos motivos. En el primer lugar, porque no tenemos productos fitosanitarios que nos permita la Unión Europea utilizar para erradicar esa plaga. Y el segundo motivo es evidente por tema de economía. Es decir, que al final el agricultor no tenga que renunciar a toda su cosecha, sino que pueda renunciar a una parte a cambio de poder seguir con la cosecha. O sea, la mesa de la sanidad vegetal también tiene como objetivo conocerle esta problemática que tiene el sector agrario, tratando estas nuevas plagas con la mayor celeridad posible. Eso es. Al final nosotros nos apoyamos en esa mesa de sanidad vegetal, hay empresas de venta de productos fitosanitarios, están también los técnicos de campo, los colegios profesionales, las organizaciones agrarias, que al final son los que tienen información enseguida de la plaga. El distribuidor de productos fitosanitarios, en el momento que le compran un producto que es para una plaga determinada, sabe que puede haber un problema en esa explotación. Claro, entonces pues hacer un sistema de avisos para que desde la administración, con los recursos que tenemos, que son recursos muy limitados, pues podamos ir al foco. Nosotros al final tenemos un plan de inspección fitosanitario, en materia de fitosanitario, y nosotros a lo largo del año tenemos que ir a inspeccionar varias explotaciones. Pero si sabemos que hay una con una problemática o con una posible problemática, pues vamos a ir ahí y vamos a ayudar al agricultor para detectar la plaga y poder erradicarla en una fase muy inicial. ¿Al Estado también le podéis demandar que haga un esfuerzo y un refuerzo de los puntos de inspección en las fronteras? Eso lo llevamos demandando, pues yo creo que durante el año 2020, sobre todo en la campaña de los cítricos, que ha sido una campaña muy mala a nivel regional, pues lo llevamos demandando. Al final es simplemente que pongan en práctica las normas que ellos mismos han creado, que estamos viendo que no es el caso. Por ejemplo, en el puerto de Cartagena está dejando de entrar mercancía por los controles fitosanitarios que se hacen, entonces entran por otros puertos europeos. Claro, es que debe haber una unidad de criterio de todos los puertos. Eso es, eso es. Eso es muy importante porque, como te digo, hay productos fitosanitarios que nosotros ya no podemos utilizar porque Europa los ha prohibido. Y sin embargo, entran plagas que ya teníamos erradicadas de terceros países porque ellos, pues bueno, pues sí tienen la posibilidad de utilizar esos productos. También vais a poner en marcha una nueva herramienta que contendrá información sobre los organismos nocivos detectados, esas novedades legislativas, así como aspectos divulgativos en el uso de buenas prácticas agrarias. Sí, estamos viendo que la legislación está cambiando. Estamos en un momento de mucho cambio, la legislación cambia a una velocidad brutal y el agricultor está dedicado a su tierra. No tiene tiempo de ponerse a estudiar. Entonces, pues bueno, el objetivo de esta mesa también es acercar al agricultor esa normativa y en un lenguaje que él pueda entender y que sepa exactamente qué tiene que hacer para poder cumplir con la normativa. ¿Qué organizaciones agrarias están en este proyecto? Todas. ASAJA, COAG y UPA. Todas las organizaciones agrarias están apoyando esta mesa de trabajo. También vais a poner en marcha una herramienta que contiene esa información. Además, como tú bien decías, los agricultores están solamente para su tierra y para trabajar. No podemos también exigirles que se pongan ahora a clavar los codos. Eso es. Y a entender la literatura de la normativa. La verdad es que sí. Demasiado tienen ya, pobrecitos míos, con lo que está cayendo, como para también ponerles ahora deberes extraescolares. Así es. Así es. Pues la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, Remedios, directora general de Agricultura de la región de Murcia. Ha sido como siempre un lujo y gracias por la disposición que has tenido para con esta casa. Pues nada. Gracias a ti y ya sabes que a tu disposición. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook o también nuestra web agrodifusión.es. Pues en el control de sonido ha estado, como siempre, Andemos, no? Y al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa de Obregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.